La actriz de Estadounidense ha dado pasos de gigante en su carrera, nos encanta. Recientemente, Lana sorprendió a casi 4 millones de seguidores en Instagram con un impresionante cambio de look y es que cortó su larga cabellera, Ong. Cóndor está por estrenar The Adly Class, una nueva serie de cómics en la que compartirá set con la venezolana María Gabriela de Faría, es por eso que para el primer día de grabación, nuestra Lara Jean, cambió drásticamente de look. ¿Te gusta? Más noticias en MSN Este corte de pelo va a tener un gran éxito este año, Video de Oh My Mag. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿No sabes cómo elegir los reflejos que más le van a tu pelo? Sigue estos consejos Hacerse reflejos no es tan sencillo. Si no sabes qué color es el que mejor te va, sigue en nuestra guía. Esto te ayudará dependiendo de tu cabello, piel, incluso, ojos. Oh My Mag. La policía alerta de la nueva trampa en los parques que es letal para los perros. La policía ha advertido de una práctica que han descubierto en los parques españoles y que atenta contra nuestros amigos de cuatro patas, los perros. Así que si vas a sacar a tu mascota de paseo, no lo pierdas de vista y ten mucho cuidado. Oh My Mag. Aura de mi IV entrará en Gran Hermano VIP con privilegios. El resto no tiene Aura Ruiz. La ex pretendienta de Ángel y ex de Kiko Rivera y de G.C. Rodríguez, ha sido confirmado como sexta concursante de Gran Hermano VIP. Sin embargo, ella tendrá un trato de favor respecto a sus compañeros. Oh My Mag. Un cancelar 00046. Configuración desactivado HDHQSDL. Este corte de pelo va a tener un gran éxito este año. Apostamos a que vosotras también lo vais a adoptar. Este corte de pelo va a tener un gran éxito este año. Apostamos a que vosotras también lo vais a adoptar. Oh My Mag. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir correo. ¿Qué mirar próximamente? ¿No sabes cómo elegir los reflejos que más le van a tu pelo? Sigue estos consejos. Oh My Mag. Una 17. La policía alerta de la nueva trampa en los parques que es letal para los perros. Oh My Mag. Una Aura de mi IV entrará en Gran Hermano VIP con privilegios que el resto no tiene. Oh My Mag. Una. Un pretendiente cuenta cómo su tronista se asaltó las normas durante todo el trono. Oh My Mag. Una 6. Este hombre ha encontrado el truco perfecto para construir su propia piscina. Oh My Mag. 040. El truco con cinta adhesiva que va a cambiar vuestra forma de maquillar. Oh My Mag. Una 41. El hijo de Michael Jackson revela muchos secretos sobre los métodos educativos poco ortodoxos de su padre. Oh My Mag. Una 11. Un policía fotografía a un joven tocándole el pie a un cintecho y rezando por el Oh My Mag. 054. Madre e hijo comparten un momento muy especial. Oh My Mag. 28. Una presentadora noruega vive un bochornoso momento por los problemas del directo. Oh My Mag. Una 7. Aprende a maquillarte como Kylie Jenner. El resultado es increíble. Oh My Mag. 238. Sony. Tres canciones del álbum póstumo de Michael Jackson podrían ser falsas. Oh My Mag. Una 10. Cómo hacer que el olor de tu perfume dure más tiempo. Oh My Mag. 050. ¿Eres capaz de encontrar el perro que se encuentra entre los pandas? Oh My Mag. 042. Este pinta o las cambia de color dependiendo de la temperatura. Con esta receta ahora tú podrás hacer el tuyo propio en casa. Oh My Mag. 215. Los seguidores de Are Stakes y 2 se preocupan por su cambio físico. Oh My Mag. Según así.